y ahí vamos estamos mandando nuestro satélite hasta la luna y va otro me haces no sé qué tipo de pájaros sean nocturnos pero van volando muy 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 alto y si son pájaros es una medida parvada que está muy perdida para nosotros que pasó ahorita nos encontramos grabando en vivo tenemos un telescopio de hecho no es un telescopio profesional simplemente es un telescopio que uso para el campo de tiro es si no me equivoco es 60 por 80 algo así 60 por 80 por 80 del celestón si no me equivoco está amplificado con el celular bueno estamos en la segunda toma duramos duramos aproximadamente 10 15 minutos en tratar de volver a poner el tripié ya que contamos con un tripié muy de muy baja calidad y por lo tanto pues no tenemos la estabilidad se nos mueve y es muy difícil enfocarlo pero estamos tratando estamos tratando de volverlo a ubicar es que efectivamente necesitamos ver que es porque como estamos estamos literalmente desde la tierra de aquí a la tierra son miles y miles y miles de kilómetros sólo es lógico que pueda pasar un murciélago un avión o cualquier cosa más es y le quito un poquito de su pero de toma no me gusta como se mira mira otro pasó otro pero bueno ahí lo estamos ahí lo estamos mirando literalmente esperemos y otra vuelve a pasar a otro otro pájaro dijéramos desde aquí abajo no no me lo puedo imaginar con ser una llena pero no se vea de aquí el conejo como de aquí no es de aquí bueno yo siempre he pensado que es un conejo sí pues todos miramos la figura del conejo pero lo que se viene siendo son esas partes oscuras que se vean ahí no esas partes oscuras viene siendo la es una oreja la otra oreja la boca en la cabeza el cuello es el cuerpo es lo que no es bueno y hemos captado aproximadamente tres pájaros tres pájaros nocturnos a muy alta telescopios profesionales pueden pueden ver de cerquita los cláteres hacerle zoom y mirar los cáteres de cerquitas sí porque mira así te das cuenta mira ahí está una marca negra ahí tiene una mancha y mira y viquete ok ya se enfocó solo esa mancha negra que miramos que viene siendo un cráter Ahorita es donde podemos ver si es un pájaro o no. Necesito dejarlo así como está en unos cuantos minutos. Se está moviendo. Vea cómo se mueve para la derecha. ¿A verás eso? Déjalo un poquito. Ok, ahí vamos a dejarlo ahí. ¿A verás cómo se mira así como caminos? ¡Ey! Ándale literalmente como si fuera un huevo. Estoy en espera de que pase un objeto no identificado. Porque ahorita ya llevo dos falsas alarmas. Hicimos un... Y fueron este... Pues parecían pájaros. Me emocioné porque hay unos gritrones que despertaron todo el vecindario aquí. Ya estaba a punto de llamarle a... A Hamon Maussan ahorita. Ya estaba a punto de despertarlo para decir que acabo de descubrir unos ovnis. Hace poquito hice un video. El 5 de mayo. En los primeros 10 segundos que puse el video. Se miró una especie de navesita. Mandé a analizar el video y me dijo una persona profesional que es una lámpara. Bueno, tengo una fotografía de hace 10 años en el campo de tiro. Y también fue una fotografía, una fotografía que me tomaron a mí en el campo de tiro. Y cuando miran la fotografía, de igual manera se mira un objeto en el cielo. De igual manera. Últimamente soy un poco obsesionado con las cosas que están en el exterior. Porque todos sabemos de que el universo es un inmenso y no hay... Es infinito. Y no creo que seamos los seres humanos tan... Que tengamos tanta la buena suerte y que seamos el único planeta en el universo que tenga vida. Pero bueno, ahorita lo estamos grabando en vivo. Estamos haciendo esta grabación de la luna. Tenemos un telescopio. Creo que es 60, 80 por 80 si no me equivoco. No es un telescopio profesional. Simplemente es un... Es una monocular que utilizo yo para el campo de tiro. Pero sí, sí, se mira bien. Se mira clarito. Está haciendo su trabajo. Está desquitando los 40 horas que costó. Por lo menos el telescopio está haciendo su trabajo. El que no está haciendo el trabajo es el tripié. Está muy, muy sencillo de a tiro. Pero nos estamos deleitando viendo esta luna. Espectacular. A lo mejor los tengo aburridos. Pero... Quiero que quede... Quiero que quede aquí grabado. Y que no pase desapercibido. Que a ver si podemos tenerlo porque debo ver a grabar esos pájaros. Es lo que te digo. Tenemos el zoom tan alto. Que si pasa un pájaro es imposible que venimos un pájaro a esa altura. Y si pasa un pájaro por aquí, pulida.